Una vez que el estudiante tiene la información que va a usar, es necesario que la comprenda, sintetice en sus propias palabras y analice en función de las preguntas que originaron la búsqueda. Estos procesos son la base del desarrollo creativo necesario para elaborar el producto final. Vamos a ver lo que es la entrevista, qué tipo de entrevista vamos a realizar y lo más importante, como ya les dije, cómo realizar las preguntas. Si van a ser abiertas o cerradas. Súper importante es tener un conocimiento previo de la persona que vamos a entrevistar. Ustedes ya tienen, ¿cierto?, identificado a la persona que van a entrevistar. Antes de ir a presentarse con el concejal o con el alcalde para hacerle la entrevista, tenemos que tener los conocimientos previos. Saber, por ejemplo, qué es lo que hace, ¿cierto?, de qué partido es, qué es lo que a él le importa. La manera como el estudiante procese la información y desarrolla el producto final dependerá de las preguntas que se planteó al comienzo y los requerimientos formales de la actividad, tales como objetivos, estructura y extensión. Es importante, yo les hablé de preguntas abiertas y cerradas. Vamos a ver esos dos tipos porque es lo más fácil y es lo que vamos a utilizar nosotros con nuestro entrevistado. ¿Qué quiere decir una pregunta cerrada? ¿Qué quiere decir una pregunta cerrada? Tiene que ver con la respuesta. ¿Cómo nos responde el entrevistado? Una pregunta que podamos entender. Una pregunta cerrada. ¿Cómo sería la respuesta de una pregunta cerrada? Sí o no, como lo dice acá. Sí o no. No tenemos más espacio, ¿cierto?, para hacer alguna contrapregunta o para que el entrevistado se explaye más en decirnos lo que nos quiere contar. Nos va a decir sí o no y qué. Ahí nos quedamos. Ese tipo de preguntas nos las podemos utilizar en este tipo de entrevistas. Vamos a utilizar las preguntas abiertas. ¿Cómo serían las abiertas? Si las cerradas tienen una respuesta de un sí o un no. ¿Jonathan? ¿Esa respuesta completa? ¿Respuesta completa? ¿Qué más? ¿Se va a explayar el entrevistado, ¿cierto? Nos va a empezar a contar, ¿cierto? ¿Podemos hacer otra cosa cuando él nos empieza? Se empieza a explayar en las respuestas y nos conversa, nos conversa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo vimos. ¿Hacer una contrapregunta? Muy bien, Anicela. Nos da el espacio en las respuestas abiertas, en las preguntas abiertas que son las que vamos a utilizar en nuestro tipo de entrevista. Hay que el entrevistado se explaye. Podamos hacer contrapreguntas. Darle el espacio al entrevistado que argumente su respuesta, ¿cierto? El periodista puede llevar un guión con las preguntas. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Un guión con las preguntas previas, ¿cierto? Pensadas, formuladas al entrevistado. Nosotros no podemos llegar y pararnos ahí con el alcalde y... ¿Cómo se llama? No nos sirve, ¿cierto? Tenemos que tener, ¿cierto? Un bosquejo de las preguntas que le vamos a hacer. Obviamente, en las contrapreguntas van a ir saliendo otras preguntas. O a lo mejor va a haber alguna pregunta de las que tenemos en nuestro bosquejo que no la vamos a hacer porque la va a contestar antes. Pero no debe olvidar que en el transcurso de la misma entrevista, ¿cierto? Y ligadas a la respuesta, pueden aparecer nuevos temas interesantes. Es decir, puede aparecer algún dato sabroso. Podemos irnos a lo mejor a preguntarle otra cosa. Vamos a llevar nuestras preguntas y obviamente vamos a llevar una cámara, vamos a llevar una libreta, vamos a llevar a lo mejor un celular para grabar la conversación, ¿cierto? Porque todo eso nos va a ir ayudando al momento de la edición de nuestro material. Siempre tenemos que tener plan A, plan B, plan C, por si nos puede fallar alguno. El término de la entrevista, las formas de finalizar una entrevista, súper importante. Son básicamente dos. Dejar que el entrevistado diga la última palabra y para ello terminar con una respuesta, ¿cierto? En lo posible, una en la que el entrevistado haga una afirmación contundente, que haga alguna declaración que sea interesante, concluyente y provocadora. Ahí hay un ejemplo. Felipe, lealo a usted, por favor. ¿Cómo cree que por el hecho de madurar la gente se pone más sabia? Craso de rojo. La gente se pone más tonta. Ahí es una declaración un poco fuerte, ¿cierto? O bien se termina con un párrafo propio que resuma o anuncia algo respecto al tema tratado con el entrevistado. ¿Eh, Matías Benavides? Todavía es muy pronto para saber si Juan podrá ser un futbolista profesional, como él quiere, pero no se cabe duda de que desea hacerlo con todas sus ganas. Para eso entrena día a día, quitándole tiempo al descanso de su esfuerzo. Piensa él, depende de su futuro. O con una descripción de la situación en que finaliza la entrevista. Aquí es recomendable incentivar al estudiante a pensar por sí mismo y expresar sus propias ideas sobre la temática que está trabajando. Es también importante que tenga siempre presente que en todo proceso creativo, si bien pueden utilizar las ideas de otros, debe reconocer su autoría, ya sea de sitios gubernamentales, académicos o de personas naturales, por más pequeño que haya sido su aporte al trabajo. Ellos deben ser siempre citados de forma adecuada en cada uno de los productos, señalando autor, nombre, fecha y el sitio web del cual fue extraído.